¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Sean todos bienvenidos a un nuevo video más en el canal Sean todos bienvenidos al final del manga de Zeland Dam Así es parte 2 Porque ya anteriormente vimos lo que es La primera parte de uno de los videos que me habían dejado De 3 Así que esta es la segunda parte Se están enfrentando ahí ya en las nacionales Así que vamos a ver para donde va a encarar ahora Esta situación Porque empezó el partido con Un equipo que es el más difícil De todo Japón El mejor de todo Japón Así que vamos a ver como hacen los muchachos Para sortear este obstáculo Y si es que pierden quedan afuera Algo así, entendí Así que esto es a vida o muerte El partido pasado surgió ahí Varios inconvenientes como que eran muy rudos Al pelear, o sea Al jugar ahí el basquetbol Así que vamos a ver como va a encarar esta situación A ver si va a ser de igual manera Así de violento O va a estar un poco más calmado Me interesaría ver los detalles de por qué es el mejor equipo de Japón Y si es que Shouhoku está o no está a la altura de este puesto Así que bueno gente, sin más que decir Voy a poner play a este video El partido entre Shouhoku y Sano comenzó Después de un par de rebotes Hanamichi consigue el balón Se nos explica que Shouhoku logró vencer algo que nadie más había podido El miedo a Sano Ryota se manda al ataque tal cual le dijo a Ansai Ya que no deben dejar que el rival respire y tome el control del partido No tienen que ganar con la camiseta Tienen que lograr anotar primero y demostrar que el partido será diferente al resto Encargándole la misión a Ryota y Hanamichi Este le dice al pelirrojo que le hará una señal para atacar Sano defiende bien Y en una desconcentración Ryota pierde el balón Pero se repone y logra recuperarlo Le hace la señal a Hanamichi Le da un pase alto Gana el balón Y concreto no lió El que no pudo hacer el partido anterior Lo van a anotar primero dejando a todo el mundo impactado Ni ellos mismos se lo creen Pese al impacto que causa en el público Esos dos puntos no afectan a Sano y anotan Ansai también les explicó que basándose en el partido contra Toyotama Sano intentará marcar sin descanso a Rukawa y a Kagi Por lo que Mitsui será clave en la primera mitad Anotando la mayor cantidad de triples posible Vamos Mitsui, carajo Pese a la rápida de los contraataques de Sano Mitsui y Shouhoku no pierden la calma La técnica de los triples está mostrando resultados Pero Sano evidentemente no baja los brazos Y sigue anotando Mitsui luego de su tercer triple seguido Hace que el estallo explote Cuestionándose incluso a los jugadores de Shouhoku Si algo así es posible Luego de esto le intensifica en la defensa Pero de igual manera logra eludir a su marca Dándole un pase a Kagi Quien hace la famosa clavada del gorila Luego de esto se lo muestra un Ansai feliz por lo hecho hasta el momento Shouhoku debe defender Pero Sano de igual manera logra anotarlo Luego de esto llega la hora de la verdad Y Chunokura retará a Mitsui a un duelo de resistencia Cabe destacar que los años que Mitsui estuvo fuera del equipo Por ser un mal hulo Lo dejaron un poco atrás respecto al resto del equipo en ese sentido Mientras Ryota busca a quien darle un paso Un jugador de Sano intenta quitarle el balón Pero este cual perro persiguiendo su cola gira Y empieza un ataque intentando anotar Pero antes de lograrlo Sahuakita bloquea el tiro que termina pegándole en la cara a Hanamichi Que para sorpresa de todos Gracias a la fuerza del rechazo terminan anotación Ah bueno Que jugada hizo Ryota y Hanamichi aprovechan la confusión para decirle a Sahuakita que todo salió según lo tenían planeado para hacerle la mente Hanamichi debe salir por el sangrado mientras en la cancha se enfrentan Rukao y Sahuakita Esta hace una finta Tira Y anota Hanamichi vuelve al partido y Rukao buscará revancha por la jugada anterior por lo que Ryota le pasa el balón Hace una finta Salta para hacer una clavada Y anota Luego de este espectáculo la desconcentración de Sahuakita hace que el ataque de Sano no tenga efecto Rukao recupera el balón y se manda en busca de la anotación Pero Sahuakita se recupera y frena el ataque Pero hace una falta Luego de los tiros libres Sahuakita y Rukao son sustituidos Sano también reemplaza al 5 Quien era la marca de Sakuragi Pero entra un gigante llamado Mikio Quien mide 2 metros y 10 centímetros En su primer ataque en cancha le gana la posición de Sakuragi Por sorprenderme no escuché lo que dijo 2 metros y después no sé qué pasó Uy me parece que lo atrasé demasiado Pero el balón y se manda en busca de la anotación Pero Sahuakita se recupera y frena el ataque Pero hace una falta Luego de los tiros libres Sahuakita y Rukao son sustituidos ¿Cuánto va el resultado? Sano también reemplaza al 5 Quien era la marca de Sakuragi Pero entra un gigante llamado Mikio Quien mide 2 metros y 10 centímetros En su primer ataque en cancha Le gana la posición a Sakuragi y Anota Lo que anima a Kagi y a Hanamichi a darlo todo Para demostrar quiénes son El pelirrojo en su afán de desmarcar Se empuja descaradamente a Mikio Y cobra en falta Sano no es capaz de tomar la delantera Por lo que deciden tomar su primer tiempo fuera Ansai dice que como marcarán más de cerca a Mitsui Es hora de pasar al plan B Y el entrenador de Sano utilizará a Mikio como su plan en ofensiva El plan B consistirá en usar a Hanamichi como atacante principal Por lo que se vendrá el enfrentamiento entre Mikio y Sakuragi Mikio le gana el primer ataque de Sano En el siguiente ataque de Chohoku, Sakuragi camina Ataca a Sano Mikio falla el tiro Pero su hermano Masachi Anota Después de mucho tiempo Sano logra pasar a la delantera Hanamichi logra descubrir la debilidad de Mikio Solo sabe lanzar bajo la canasta Por lo que no le permitirá acercarse a ella Y cobran una violación de los 3 segundos Esto consiste en que el atacante no puede estar en el área del otro equipo Sin el balón por más de 3 segundos No sabía eso Ni puta idea Ahora que lo decidió en defensa O sea, no puede mantenerse en el círculo Ponerle abajo el aro Por así decirlo, en el área Sin la pelota Más de 3 segundos Mirá vos, no sabía eso Yo sabía que no podía mantener más de 3 segundos con la pelota en la mano Y la tenía que pasar rápido, ¿no? Una cosa así era Después tampoco se puede estar mucho tiempo con la pelota en el mismo equipo También una cosa de esas Y ahora esta es que O sea, no podés estar ahí abajo Tipo como de pescador, se le diría Mirá vos Es muy buena también Ya que no hay posición adelantada Y nada Tampoco podés estar de pescador ahí arriba Para que te tire la pelota y uno buscarla, ¿no? Me encanta la diferencia entre Hanamichi y el otro grandote, ¿no? La diferencia de estatura en el plano ese del versus Cubrir la debilidad de Mikio Solo sabe lanzar bajo la canasta Por lo que no le permitirá acercarse a ella Y cobran una violación de los 3 segundos Esto consiste en que el atacante no puede estar en el área del otro equipo Sin el balón por más de 3 segundos ¿Por qué lo expliqué? Ni puta idea Ahora que lo descifró en defensa Solo debe superarlo en ataque Cosa que logra Y anota En su desesperación por ponerse bajo la canasta Mikio se una falta en ataque Hanamichi vuelve a quebrarle la cintura y anota Gracias a esto, Shohoku nuevamente toma la delantera ¿Pero cuánto? Como van ganando por 2 puntos Shohoku y su público se vuelven locos pensando en que pueden ganar el partido 2 puntos Sano vuelve a la cancha y Ansai explica que el hecho de ir perdiendo los ha desconcentrado Por estar acostumbrados a la victoria fácil Pero también le recalca a sus jugadores que el partido recién comienza Shohoku se ve entusiasmado Recién comienza Pero... Sano toma la ofensiva con Sawakita a la cabeza Quien anota un triple y hace que su equipo tome la delantera Luego de esto empiezan los problemas para Shohoku ya que la presión de Sano aumenta Sawakita le quita el varón a Ryota y anota Luego de esto siguen presionando alto lo que lleva a Ryota a cometer una falta Esta táctica hace que Sano se adelante por 10 puntos Shohoku se ve atrapado Incluso los tiros largos es de Hanamichi fracasa La ventaja de Sano ahora es de 12 puntos Las veces buscan pases largos a Kagi pero son interceptados La ventaja pasa a ser de 14 puntos y Shohoku pide tiempo fuera Saben que están pasando por su peor momento en el partido La táctica de Shohoku ahora se centrará en Miyagi y Ryota Y le dice a Hanamichi que volverá a hacerle una señal para atacar Fin del tiempo fuera y Sano mantiene la presión alta Akagi recibe el balón de Mitsui y busca un pase largo Pero es solo una finta para engañar al rival y dejar a Ryota un poco más libre Logra pasar a sus marcadores Le da un paso a Rukawa que ni intenta anotar Pero se ve bloqueado Hanamichi se tira como un animal a conseguir el balón Tira pero nuevamente el tiro es bloqueado La pelota termina en las manos de Akagi quien solo puede darle pases a Mitsui Cuando finalmente logra entrar su ataque se ve bloqueado por Masachi A la hora de defender Akagi se ve sobrepasado por el calvo número 7 que logra anotar Esta acción se repite y Masachi anota y Sano toma la delantera por 18 puntos Akagi se ve completamente neutralizado por Masachi Pero logra evadirlo con un giro hacia adentro en que al momento de tirar su tiro es bloqueado Luego de esta acción Sano se manda en ataque Masachi tira pero falla Aunque el mismo gana el rebote y anota Logrando una ventaja de 20 puntos La mayoría de los jugadores que están viendo el partido Creen que esta diferencia ha sentenciado a Chuhoku y dan por ganador azar Por lo que se retiran del gimnasio Luego de esta superioridad Hanamichi busca sorprender al rival Lo pasa que ¿Se retiraron del gimnasio los que estaban ahí? A ver, ¿quién se retiró? ¿Los otros jugadores? Chabón, eh, no te puedes retirar de la mitad del partido Chabón, ¿qué es esto? Masachi tira pero falla Aunque el mismo gana el rebote y anota Logrando una ventaja de 20 puntos Y es muy amplio La mayoría de los jugadores que están viendo el partido Creen que esta diferencia ha sentenciado a Chuhoku y dan por ganador azar Por lo que se retiran del gimnasio Ah, los de los otros equipos Luego de esta superioridad Hanamichi busca sorprender al rival Lo pasa con una finta Pero para su sorpresa Masachi cae sobre él Y al intentar pasarlo camina De nuevo Masachi ha pasado por encima de Akagi Y lo tiene completamente controlado Mientras pasa esto Llegó Sumi al ver el partido Chuhoku pide su último tiempo fuera Pero debe haber una falta para que se haga efectivo Ryota se manda al ataque Y le da un paso a Rukawa Pero esa guaguita cae sobre él inmediatamente No le deja ninguna apertura Por lo que le devuelve el balón a Ryota Quien está sin marca Este le da un paso a Akagi Quien está completamente neutralizado por Masachi Obligándolo a caminar Finalmente se cumple el tiempo fuera Y Chuhoku está completamente cansado Y 22 puntos abajo en el marcador 22, chaval Anzai les dice que deben calmarse Y tomarse el partido con más tranquilidad También hará que entre el cuatro ojos Kogure por Hanamichi Quien se sentará a observar el partido Al lado de Anzai En este caso obligado Y le suelta lo siguiente ¿Acaso soy el único que piensa Que aún podemos ganar? Al parecer la clave de revertir el resultado Estará en manos del talentoso Sakurai Mientras observa el partido Nuevamente Rukawa se ve las caras con Sahuakita A quien lo va a pasar Son 22 puntos Tira, pero falla Generándose un rebote Es aquí cuando Anzai le dice Que observe como la jugada de Sano Se armó en base a ganar el rebote Y terminó en anotación Le dice que deberá ganar Cada uno de los rebotes Que se provoquen en el partido Que esa será la clave para ganar Dicho esto El pelirrojo le pide Si puede entrar Tocándole la papada La clásica de Sakurai Y le resulta Por lo que vuelve a la cancha Con la mentalidad De ganar todos los rebotes La victoria estará En las manos de Hanamichi Le mete los deditos a Akagi en la raja Cual Kakashi con Naruto Y procede a tomar posición No sin antes gritar A los cuatro vientos Que Sano será derrotado Por el talentoso Sakurai Akagi lo baja de la mesa Pegándole un combo en la raja Y se retoma el partido Como casi siempre Ryota encabeza el ataque Le da un pase a Rukawa Que tira el balón Y genera un rebote Que es ganado por Sakuragi Y anota Sano se manda al ataque Pero es interceptado por Ryota Con ayuda de Rukawa Miyagi lanza Genera un rebote Y nuevamente Sakuragi lo gana y anota Akagi está completamente Superado por Masachi Eso ya lo sabemos Por lo que procede a hacer Un tiro super malo Que termina en rebote Y Sakuragi lo gana Le da un pase a Akagi Quien procede a hacer una clavada Pero hace una falta Luego de esta acción No sé como Chuicha o Sumi Llega a la cancha Pelando un nabo Y le dice a Akagi Que deje de perder el tiempo Y que se centra en el partido Logra que Akagi Se vuelva a meter en el partido Mitsui está en su límite Por lo que Saguakita lo pasa con A ver, a ver, a ver, a ver Que buen dibujo de Akagi gritando Le dice a Akagi que deje de perder el tiempo Y que se centra en el partido Logra que Akagi Mira, a ver ese dibujo de Akagi Entrando en partido Chabón Genial, genial 10 puntos Akagi se vuelve a meter en el partido Mitsui está en su límite Por lo que Saguakita lo pasa con facilidad Pero Akagi lo bloquea El 6 de Saguay Se las ingenia para pasar el balón Por detrás del gorila Pero Sakuragi llega a salvarle las papas Shohoku va al ataque Le da un paso a Mitsui Tira Y anota Lo vuelve a hacer Pese a estar completamente fatigado Y anota Mitsui lanza nuevamente Pero esta vez genera un rebote Que Hanamichi gana Pero en vez de lanzar Le da el balón a Mitsui Que en casa ciegas por el cansancio Lanza Y anota ¿Será hasta la remontada épica? Uy, así termina Bien, 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 bien Bueno, bueno, bueno Pelearon muy bien Lo que es el partido ¿No? La verdad que Iban tomando la delantera O tomaron por bastante tiempo Lo que es la delantera Por varios Por varias pelotas Y después Claro Los otros medio como que se atemorizaron O no se sentían cómodos Perdiendo Porque es un equipo Parece Al parecer que Nunca se vio atrás en el marcador ¿No? Entonces Shohoku Entró avasallante Y pudo superarlo Pero claro Después se pusieron las pilas Y ahora estaban 22 tantos por debajo ¿No? Es tremenda la cantidad Por eso Hanamichi Hizo la gran Hanamichi Se paró Y le dijo en la cara A todo el público rival Que él iba a ser El que derrote A este equipo ¿No? La verdad que Me encantó Me hubiera gustado muchísimo Ver la animación De esa escena ¿No? De Hanamichi Alentando Y diciendo a toda la tribuna Que iban a ganarles Y como el equipo Como que se Se alza nuevamente ¿No? Como que ese es el grito De Hanamichi Que hace que Todo el equipo Vuelva a la acción Nuevamente Con la fe Con la fe Super renovada ¿No? Me encantó muchísimo También que le hayan dado Ese protagonismo A Michui Haciendo los tiros Triples Desde el principio Y pudiendo Superar al rival En el marcador Y ahora Están haciendo La misma estrategia Pero para Volver a Tomar el partido En su poder ¿No? Porque están muy debajo En el marcador No sé en cuánto terminamos Sé que en un momento Estábamos 22 abajo Pero no sé ahora En cuánto quedamos Al terminar esta parte ¿No? Se iban acercando Y los triples De Michui Iban llegando ahí Muy rápidamente Lo malo Que Michui Está súper cansado Casi ciego Y no ve nada Del cansancio ¿No? Eso es un punto Muy en contra Uno porque Michui Es uno de los personajes Favoritos Va Mi personaje favorito De la serie Y además Uno de los que Mejor es De los que mejor Anota los triples ¿No? Así que Va a tener Bastantes complicaciones Ahora Si es que lo sacan ¿No? Entró ahí un poco El de Lentes Que creo que era No sé si era El capitán del equipo O una cosa así Me lo habían corregido Un día en los comentarios Y ahora ya no me acuerdo ¿No? Pero bueno Ese le da también Un poco más de jerarquía Al equipo Pero de igual De igual manera Después entró Hanamichi Nuevamente ¿No? También me hubiera gustado Ver la animación De cuando Hanamichi Le toca La papada ¿No? Déjame entrar Gordito Con la animación Lo volví a hacer Nada más que ahora En formato manga Y bueno Nos queda solamente El último episodio Para ver Si es que Ganan lo que es Todo el torneo O sea ¿Cómo va a terminar El manga El manga de Salen Dem A ver ¿No? Por ahora están Bastante atrás Y si esto hubiera sido Animado Hubiera sido Pero genial ¿No? De ida y vueltas De remontadas Épicas De También estar Muy abajo En el marcador De Hanamichi Alentando al equipo ¿No? Hubiera tenido Pero para todos Los sabores Acá Porque todos Están luciendo La verdad En este partido ¿No? Así que bueno Vamos a ver Cómo va a ser El final De este manga Recién En el video Que viene ¿No? Así que bueno Gente Muchísimas gracias Por compartir Este video Hasta acá Junto conmigo Dejo abajo En la descripción De lo que es El grupo Si vosotros Si quieren unir El segundo canal Si quieren Echar El Instagram Si quieren Tirarle unos mensajitos El Twitch Si quieren ver Videos en vivo También les dejo Lo que es Este video Y el canal De donde vi Estos En la descripción Del video Y nos vemos recién En el próximo video Gente Un saludo Estos familias De dolor Que hay en ti Florecerán En algo más hermoso En tus ojos Mantén el Fuego y la luz Tu futuro Mantendrás Mantendrás